Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a andar Y quisiera nunca va de triste ese corazón Por ver, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez nunca volverá a andar Pidamela, quisiera Nunca va de triste ese corazón Por ver, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela La Quiero 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 Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad Yo la quiero de verdad Yo la quiero de verdad La Quiero 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 Gracias por ver el video.